Yo soy el águila real, el amor es el primero y si me pongo a apostar es porque traigo dinero y si me toca pelear, y si me toca pelear yo también me tiro al ruedo Yo soy el águila real y no respeto a ninguna la que cae en mi corral, no más le vuelan las plumas y aunque me aguate el nopal, pero me como sus tunas Yo soy como el gallo fino por mi grande corazón la que cruce en mi camino, me la llevo al vacilón a casadas y solteras y hasta viudas de pilón Yo soy el águila real, el amor es el primero Pa' poderme saludar, se levanta del sombrero También me gusta apostar Porque soy un buen gallero Palomas que andan volando, ya dejen de presumir Las que ya se están casando, se pueden arrepentir Almas que andan penando, ya pueden irse a dormir Yo soy como el gavilán, cuando agarra la serpiente Si me pongo a enamorar, es porque me sobra diente No hay amor que no conquiste, porque soy hombre valiente Yo soy el águila real, el amor es el primero Pa' poderme saludar, se levanta del sombrero También me gusta apostar Porque soy un buen gallero Yo soy el águila real 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 Yo soy el águila real